Se conoció ayer una foto de una visita que ocurrió a mediados de julio en Ezeiza y es de un grupo de diputados de la Libertad Avanza que visitaron a Astiz y a otros represores en justamente la cárcel de Ezeiza. Hoy hay sesión en diputados y esto va a generar un enorme revuelo porque hubo repudio de prácticamente todos los bloques y de hecho dentro de la propia Libertad Avanza generó quiebres y situaciones muy tensas porque algunos apoyaban esta visita, otros dijeron que fueron y no sabían y que habían sido engañados y otros por supuesto estaban en contra o al menos decían que no era conveniente. Graciela Fernández Mejide, por supuesto amiga Graciela hace tantos años, miembro de la CONADEP en su momento. ¿Cómo estás Graciela? Jessica Bosi y el equipo de Renata te saludan. Tomando gargaletas. Te vamos a mandar también Graciela. Por favor, con más dudas. Vos sabés que, no sé si tuviste oportunidad de ver la foto, pero ¿qué te pasa con esta cuestión? En principio y como una norma general, yo creo que todo detenido que autorice una visita puede tener esa visita. Es una cuestión de un derecho. Así haya sido el más vil de los asesinos. Jessica, si queremos en serio que exista el tema de derechos humanos para todos, tenemos que hacer que sea para todos. Eso como marco general. Ahora, en realidad, uno se pregunta, ¿cuál es el motivo de la visita? ¿Qué beneficios le causa a alguien, más que el placer, si existiera, de conocer a Stis? Por ejemplo, o si fueran amigos. Pero, tanto los más destacados, el nombre más recordado, Guglielminetti, este... Caballo. Exactamente. Están condenados a perpetua. A menos, a menos, y ahí ya entramos en la especulación, Jessica. Y, bueno, ¿por qué no nos queda otra? No nos queda una explicación clara, sobre todo si produjo semejante revuelo en la propia fuerza. Sí. Y, además, una de las que fue, dijo, según tengo entendido, que había ido engañada. Sí. Sí, una de las diputadas dijo algo que es lo siguiente. Lourdes Arrieta dijo, nací en el 93, no sé quién es Astis. Exactamente. Por eso, me llama mucho la atención. A menos que se esté preparando desde algún lugar un indulto, como hizo Menem. ¿Vos lo crees posible, Graciela, eso hoy? ¿Crees que hay consenso en la sociedad como para que ocurra una cosa así? Yo creo que la sociedad, en este momento, no está pensando en gente que fue juzgada hace años, que está en la cárcel, que después fue indultada por Menem, que volvió a ser juzgada. Me parece que hoy la sociedad, no sé qué piensan ustedes, por ahí tienen el dedo en el pulso, mejor que yo, está pensando en sus problemas. Graciela. En cómo llega el fin de mes. Es algo que uno tenga un desaparecido en su historia. Y ustedes me llaman por eso. Sí, vos sabés que, Graciela, a mí me da la sensación, porque lo hablábamos fuera de aire, que sigue siendo un tema de la política. Más allá de cuánto prende en la sociedad distintas cuestiones vinculadas a los 70, a la dictadura, a los juicios, en la política sigue siendo un tema, porque es una cuestión, pareciera ser por ahora no salada, incluso dentro del propio gobierno. ¿Qué quieren hacer con una posición muy clara de una vicepresidenta? Pero en el caso de mi ley, tiene algunos matices con esta cuestión. De hecho, él dijo, yo no hubiera ido, ¿no? Claro. Y la vicepresidenta puede ir cuantas veces se le dé la gana, o podía, por lo menos antes. Hoy, como autoridad, en segundo grado de importancia, tras mi ley, yo creo que ella se cuida, a menos que haya habido una sugerencia de parte de ella para empezar a abrir ese camino, yo creo que Victoria Villarruel tiene algunas, o toma algunas decisiones, que son independientes del propio mi ley. Graciela, pero te interrumpo un segundo, porque quiero entrar justo en lo que estabas diciendo hoy. Oye, quizá Victoria Villarruel, que llegó al gobierno de alguna manera también levantando estas banderas de revisar algunas cosas y de traer debates que se supone que estaban saldados en la Argentina, cuenta con más apoyo del que creemos. O sea, es una persona que está ganando popularidad, que está siendo cada vez mejor vista por sectores de la política de centro, incluso. O sea, hay algo que está haciendo Villarruel que me parece que está revirtiendo una imagen que tenía de algún modo, y quizá se siente envalentonado un sector que tiene estas ideas de, bueno, de ir a hacer una especie de compensación jurídica para los genocidas, y quizá sea el momento. Quizá haya gente que esté apoyando todo esto, ¿no te parece? Mira, todo puede ser, pero estamos todos especulando, porque en principio es una medida que nadie entiende para qué ocurrió. ¿Puede decir que sin luz verde no se hace eso? Sin luz verde de un... Sí, me parece que políticamente, precisamente porque es un tema de la política, creo que alguien preguntó o alguien sugirió por qué no van. Porque si no, no tiene explicación. Ninguno de ellos es amigo, personal, por lo menos declarado. Todos ellos ya están muy viejos, muy, muy viejos. Ustedes piensen que yo tengo 93 años, y esa gente en aquella época, aunque fuera un poco más joven. Es más, más de uno de ellos debe haber ido a parar, o debería, por sus malestares físicos, ir a internación domiciliaria, que es lo que corresponde para cualquier preso, ¿no? Sí, vos crees que... Porque hay algo que es muy incómodo, sobre todo para los que están convencidos de que estuvo bien, correcta y necesaria la condena, por delitos de misa humanidad. Pero hay algo que, cuando no gozan, quizá, del beneficio o el derecho de cualquier otro preso, pareciera ser castigo. Entonces te pregunto, o venganza, ¿crees que les corresponde la prisión domiciliaria? Si tuvieran más de 70 años, y sobre todo si padecieran de alguna enfermedad, corresponde, hasta donde yo sé. Corresponde porque también con los presos comunes se hace. Es una, digamos, yo siempre sostengo, y me ha valido algunos malos tratos verbales de algún lugar, que uno realmente puede decir que defiende los derechos humanos si le reconoce al peor de sus enemigos que tiene derecho. Tal cual. Es difícil porque... Es difícil que eso pase, pero debería ser la regla. Sí, Jessy, pero ¿sabes por qué es difícil? Hay una regla que te dice que un juez no puede juzgar a alguien que esté cercano a él mismo. Y también hay una regla que se abolió hace rato, que era el de ojo por ojo, diente por diente. Que era, yo me tomo venganza. Lo de Julieta y Romeo. Eso, en nuestro caso, iría a una instancia por afuera de... Por eso te preguntan cuando vas a dar un testimonio si tiene alguna relación positiva o negativa con respecto a la persona que va a acusar. Por eso hay un juez. Bueno, los jueces tienen que trabajar para que se evite precisamente, que se reinstale, como por ejemplo en Venezuela y en Nicaragua, la violación a los derechos humanos. Y respecto de este grupo de diputados que hicieron esta visita, la verdad no cometieron ningún delito, porque, bueno, no hay ahí nada irregular. Sí, un cuestionamiento que se le pueden hacer desde lo político. Sí, moral. Exacto, desde lo ético y lo moral. Porque a algunos le piden sanciones de otros bloques. ¿Crees que no corresponde nada de esto? Ni que informen qué contenido tuvo la reunión, ni nada. Siempre pasan estas cosas, y es hija. Cuando alguien se va de mambo, hay otro que se va de mambo detrás. Eso es así. Graciela, te mandamos un beso enorme. Te vamos a mandar gargaletas, te vamos a mandar gargaletas. La vamos a compartir también con vos. Y gracias por la templanza, ¿no? Sí, ¿no? Gracias por la templanza en este tiempo. Sí, beso grande. Siempre es un gusto y un placer. Un abrazo muy grande. Sí. Un abrazo para ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Siempre es un placer hablar con Graciela, que es muy difícil decir lo que acaba de decir. Sí. Siendo ella, habiendo sido miembro de la Conadet, madre de Pablo secuestrado, todos conocemos su historia, decir, bueno, si la ley marca que les correspondería en algunos casos prisión domiciliaria, por más que le duene el corazón, corresponde. Es que lo que a veces no entendemos en Argentina es que a aquellos que violaron la ley y que pasaron por alto y violaron los derechos humanos, hay que responderlas con la ley y respetando los derechos humanos. Porque eso...